Otros, todo en forma digital, pero de distintos lugares. Muy interesante propuesta. Bárbaro, hay que apoyar el mundo de la moda, así que hay que verlo. Gracias Adri. Bueno, Vane, ¿cómo va esa vida? ¿Qué es esto que apoyás al nadador Lucas Poggi? ¿Cómo es esta historia? ¿Es la fundación? ¿Cómo funciona? En sí, entre tantas cosas que uno viene haciendo desde hace años y con el legado de mi suegra, de Ernestina Herrera de Noble, que nos dejó y con mucha responsabilidad tratamos de llevarlo adelante, una de las cosas que estamos haciendo es apoyar a Lucas Poggi, que es nadador, paraolímpico, él nació con espina bífida y desde que nació no pudo caminar, entonces él me contactó hace unos meses a través de Instagram y a partir de ahí estuvimos en contacto y nos pareció que podía ser sin duda un ejemplo y una esperanza de vida con todo lo que él hace desde su lugar, con su discapacidad, él pudo lograr y si Dios quiere estaría compitiendo el año que viene en Tokio. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y se está entrenando ahora acá? Sí, sí, él se entrena constantemente, tuvo que frenar por el tema de la pandemia, lógicamente, pero bueno, está entrenando, es más, estaba en un lugar y ahora le conseguimos otro lugar, un gimnasio, y la verdad que está muy contento con ese lugar que hemos conseguido. Qué bien, Vane, pero de los años que te conozco siempre estás en cosas de beneficencia, ayudando a gente, todo, vos perteneces, estás dentro de la familia del Grupo Clarín, vamos a decirlo, ¿no? No, vamos a decirlo, no, es así, del Grupo Clarín, Grupo Clarín que hasta hace poco, hace pocos días hubo una discusión justamente que uno de los periodistas prestigiosos argentinos estaba haciendo una entrevista y alguien dijo, no, porque la culpa de Clarín y dijo, basta con ese discurso que lo tiene la culpa Clarín, ¿viste? Era como un speech, es como que en el cajón sacamos el libreto, la culpa la tiene Clarín y todos la culpa de Clarín, nadie asume sus culpas. Pero es increíble, vos que estás casado con un hijo de Ernestina, además, sos una gran admiradora de Cristina, es así, vos tenés una familia peronista. Es así, mi padre, bueno, tanto mi madre como mi padre están fallecidos, ambos, pero mi papá era muy radical y mi mamá muy justicialista. Ah, se mezclaron los planetas. Claro, y bueno, y en mi casa, más allá de que mi papá era radical, y eso siempre existió la, nos inculcaron el tema de la ayuda social, y es como que eso uno lo lleva, es la esencia, no es que uno se ha casado con alguien y por eso ahora voy a ser solidaria, eso es como que yo lo mamé, digamos. Lo mamaste, lo mamaste. En mi casa. No, pero cuando... Sí, no, nada, nada. Y respecto a... Perdón, perdón. Está bien, respecto a Cristina, o sea, más allá de las diferencias que uno pudo haber tenido, sin duda, por el tema del modo que se llevó a cabo la causa de los ADN de Felipe, de Marcela, que ya es un tema que ha habido, en sí la admiro porque es una excelente oradora, o sea, hay cosas que creo que no están en discusión. La verdad que es así, yo la admiro a ella, admiro a Raúl Alfonsín, que en paz descanse, nuestra segunda casa, esto es común también, o sea, yo tengo un poco de todo, yo trato de conciliar, de mediar, para que esté todo en la medida que se pueda bien, y lo principal es ayudar al prójimo, es como mi lema. Es como tu lema. Y además sos amiga de Juan Cabandié, viste, que también es otro que está en contra del grupo, no sé cómo cuando vas a las reuniones directorio, ¿qué haces? Te iba a preguntar, en la época más cruda, ¿no?, entre el kirchnerismo y el clarín, ¿no?, cuando realmente las cosas estaban muy, muy mal, ¿cómo lo podías manejar eso? ¿Te sentías que entrabas a... Más allá que la acción social no tiene bandera, no tiene colores, y uno no tiene un partido político para sentirse solidario, ¿no?, con la sociedad. Pero también es una situación difícil, es como un conflicto de intereses, ¿no? Sí, sí, era muy difícil. Yo en su momento, cuando empezó la época más brava, por decir de alguna forma, que habrá sido 2009, cuando nos casamos con Felipe, ahí empezó el tema del ADN, fue, era, como que estaba en el estado de mayor ebullición. Ebullición. Exacto, y ahí fue cuando yo me hablé con Ernestina en su momento, y le dije, que le decíamos Piti, le dije, Piti necesito... Mía de mi mamá. Sí, muy amigas desde siempre, las familias tuyos, de Marcela y de Felipe, bueno, en fin, de toda la vida. Entonces, y ahí lo hablaste con Piti y... Lo hablé con Piti, le dije, Piti, si vos me permitís, me parece que sería muy importante mostrar el lado humano del grupo. Ella, Ernestina, Piti, tenía un perfil muy bajo, y era muy humana, pero muchas cosas no se sabían, su ayuda desde su lugar, todo lo que ella ayudaba. Y entonces ella me dijo, bueno, andá a hablar con uno de mis socios, con una de sus manos derechas, y fui y le dije, quiero, junto con Felipe, me gustaría mostrar el lado humano del grupo, y ahí ingresé a la Fundación Noble. A la Fundación. Ah, así es la historia. Mirá, pero vos tenés una hija, además, es increíble, ¿no? Porque uno piensa en Clarín y piensa que, bueno, todo lo que ha pasado. Tenés una hija que se llama Mora Eva, además, por Evita. Mora Eva, por Evita, sí. Por Evita, esa es tu parte paterna, digamos. No, materna, materna. 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 O sea, tu padre era el radical, justamente. ¿Y cómo es este proyecto Argentina sin Hambre en que estás ahora? Bueno, comenzó antes de que el presidente asumiera, tuvimos varias reuniones, primero éramos pocos, de distintos sectores, y todos con el único objetivo era de poder ayudar y empezar a construir para de a poco ir generando que desaparezca el hambre. Para mí es una utopía que desaparezca el hambre, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Pero bueno, fuimos avanzando, la pandemia nos ha frenado, ahora hay tres comisiones, se ha dividido toda la mesa de Argentina contra el hambre, y yo ahora estoy en la, digamos, en la comisión que nos vamos a encargar de lo que es la alimentación en sí, qué tipo de alimentación debería tener la, digamos, la sociedad, la idea de qué tipo de alimentación. La comida de los clientes, claro. Exactamente. Y lo que logramos, si Dios quiere que se lleve a cabo, pero estamos de acuerdo, estuvimos hablando con Martín Echeverds, que él es del Grupo Clarín, y bueno, con el ministro Daniel Arroyo, y vamos a hacer conjuntamente campañas de concientización para toda la sociedad, o sea, vamos a juntar lo que es el Grupo Clarín con el gobierno para llevar información a toda la sociedad. Claro, fantástico, fantástico. Decime, Vane, dos hijos tenés, ¿no? Sí, Mora y León. Y León, ¿qué edad tienen ya? Mora tiene diez, y León tiene cinco, sí. Bueno, la verdad que haces una obra fantástica, te felicitamos, Vanessa. Aparte, ¿sabés qué? Yo te lo quiero decir, sos como la mujer antigrieta, la verdad, me encanta, sí, te felicito. Leí una nota también que vos destacabas también la humanidad de Mañeto, y me pareció tan importante también de decirlo, y sos muy amiga de Cabandier, y bueno, y todo eso, la verdad, me nació una admiración por vos increíble, porque pensé que no se podía, la verdad, te felicito. Te felicito. No pensábamos fácil, pero no es imposible. Sí, bárbaro. Gracias, Vane, gracias, mi amor, sos un amor, gracias. Gracias por atendernos, que hace tiempo quedaba pendiente, gracias de verdad. Gracias, bendiciones. Chao, mi amor, hasta luego, hasta luego. Bueno, viste lo que es la vida, ¿no? Qué increíble. Tener el poder. Sí, trabaja tanto, y por otro lado, valiente, porque pertenece a un grupo.